¿Y no permitir dejar el acceso a las personas? Entonces ya entró la persona que iba a regalar el problema, ya le dieron acceso. Dejaron entrar a seis personas, son cuatro personas del movimiento Retén Ciudadano que vienen en apoyo y dos de las personas afectadas. ¿Se encuentra ya en el interior del edificio? Ya se encuentran ahí, no sé en qué de las dependencias. Lo que pasa es que ellos tienen órdenes, ¿verdad? Ellos tienen la orden de no permitir el acceso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tienen ustedes órdenes de no permitir el acceso a las personas a este edificio público? O sea, ellos pueden accesar sin ningún tipo de contratiempos. ¿O están ustedes aquí para prohibir el acceso de estas personas a este ingreso al Palacio de Gobierno? ¿No pueden responder? Bueno, pues hay aquí un reflejo de la manera en la que aparentemente está evolucionando el gobierno precisamente de Javier Corral. Estamos sorprendidos. Yo como documentalista, ¿verdad? Proyecto estas actitudes, este tipo de conductas por parte de un gobierno que no tenemos la menor duda de que se ha convertido en un gobierno de un dictador. Porque el mismo Madero, uno de los colaboradores de Javier Corral, dijo que aquí solamente se siguen las órdenes de un solo hombre. Refiriéndose, por supuesto, a Javier Corral. Es sin duda que estamos ingresando a una muy evidente forma de gobernar que está etiquetada como dictadura. Ya ha sido atendido por las organizaciones de los derechos humanos esta situación. Sabemos que se está viendo, se está monitoreando la forma en la que Chihuahua ha estado siendo gobernada desde hace... ¿Habla en inglés? ...desde que entró en funciones la administración de este gobernador. Bueno, bueno, we're actually here, you know, at the petition of the people here present. I just want to show you the way that these people, I mean, they don't answer. It seems like they refuse to answer. They refuse to talk to us. When I ask them if they are going to stop these individuals from the organization that is called Reten Ciudadano from entering this building, they did not answer. Lo que ustedes, que yo les estaba preguntando a ellos si están aquí para prohibirlos a ustedes la entrada, no responden. Lo que me hace a mí pues pensar que pueden entrar. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me dicen. O tal vez ya cuando ustedes pretenden entrar surja la realidad acerca de cuál es la verdadera actualidad o las opciones que ellos pueden estar viviendo. Bueno, pues, entonces, we want to show you, we want to be a window to the world of what's happened with pata. Porque, uh, these interviews that are trying to enter, they're the stronghold, they're the last stronghold that the citizens have in order to be able to support other citizens that are at a disadvantage for any, any situation. In this case, a car was removed from an individual during a protest. Entonces, en cualquier momento, no sabemos qué va a suceder si estas personas intentan entrar. Para definirles el paso, si ustedes no vienen con intenciones de violencia, supongo yo. Sí, pues nos hacíamos ingresar al baño. Y bueno, pero ustedes tienen derecho a accesar los baños públicos de estas instituciones. Pero no nos dejaron. Ok. ¿Ustedes le prohibieron la entrada a estos ciudadanos, señores, para utilizar los servicios públicos del baño, que de hecho son a los que tienen derecho los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Eso es contra los derechos humanos, sabía usted? ¿Prohibir a los ciudadanos que pagan con sus impuestos por el funcionamiento de tales instalaciones sanitarias? ¿Ustedes no tienen derecho a quitarles el derecho a otros ciudadanos o a otras ciudadanas de poder ingresar a utilizar las instalaciones sanitarias de los edificios públicos? Están atentando contra los derechos humanos de sus propios conciudadanos y sus propias conciudadanas. Aquí en la ciudad de Chihuahua. Por instrucciones, conductas, tendencias, por supuesto, del gobernador Javier Corral, del gobierno panista que ahorita está en poder aquí en el estado de Chihuahua, de hecho. Sí, entonces, pues, yo no puedo incentivar a los ciudadanos a que ejerzan sus derechos, pero sí ellos tienen la libertad de hacer sus peticiones libremente. Ustedes saben lo que hacen, yo no puedo guiarlos y decirles... No, pues, aquí vamos a esperar. Aquí vamos a esperar a los compañeros a ver qué nos resuelven. Si usted gusta, puede pasar por ahí con los otros compañeros. Están ahí arriba. Ahí está Carlos. ¿En dónde se encuentra? Secretaría General de Gobierno. Es muy probable que ahí esté. ¿No está Jauri? Sí, ahí está. Con el permiso de ustedes, señores. Gracias. Bueno, pues, ahí dejo a los ciudadanos esperando mientras ellos pacientemente... Ellos pacientemente van a estar esperando a que salgan también sus familiares. Voy al baño, voy al baño. Y ver qué es lo que sucede, ¿sí? ¿Me sacan? ¿Me mandan acá? Yo creo que el Seguirá Gracias por ver el video.